En el año 2000 llegamos a un puerto con casi 500 años de historia, con la esperanza de aportar todo nuestro conocimiento y experiencia al puerto de Valparaíso. Hemos puesto toda nuestra energía al servicio de un gran proyecto, y hoy podemos decir que nuestro sueño se ha cumplido, pero sabemos que no ha hecho más que empezar. Hemos recorrido un largo camino, hemos sido testigos y protagonistas de los grandes cambios en nuestra industria. Hemos visto cómo las naves han crecido, cómo nos hemos adaptado a estos desafíos, incorporando tecnología e infraestructura y renovando nuestros equipos. Este largo camino lo hemos recorrido gracias a personas como tú, gracias por la pasión con que realizas tu trabajo, por la excelencia con que respondes a toda nueva necesidad, por la integridad con que defiendes nuestros valores, y por establecer la seguridad como prioridad principal. Somos parte de una comunidad que nos recibió con los brazos abiertos, y orgullosamente nosotros abrimos nuestras puertas a miles de porteños, construyendo así una historia de confianza y compromiso. En estos 20 años, podemos decir que nuestra tarea es mucho más que movilizar carga, es movilizar los sueños de miles de personas, haciendo las transformaciones necesarias para seguir siendo líderes, y hacer de Valparaíso nuestro puerto principal. Gracias, porque sin ti, sin tu ilusión, este sueño jamás habría sido posible. Por todo esto, hoy queremos decirte gracias. TPS, Terminal Pacífico Sur, Valparaíso. 20 años con Valparaíso.